El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, te invita al seminario Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acompáñanos el jueves 28 y viernes 29 de mayo en el Auditorio Alonso Lujambio del Instituto. También puedes seguir la transmisión en vivo en Internet. Para más información visita nuestra página www.inai.org.mx www.inai.org.mx